¡Hola! Somos Alba y Cleta. Y hemos estado haciendo un voluntariado de dos meses en El Salvador con Ingeniería Sin Fronteras. Como ingeniera me gusta pensar que mis conocimientos sirven para algo más que para la industria, que podemos aprovechar para aportar a las luchas sociales y ambientales. Haciendo voluntariado tengo más herramientas para repensar mis posturas políticas a diario. Me motiva saber que trabajamos en Red por la Justicia Global. Antes de venir nos propusimos dos objetivos principales. El primero, conocer la realidad de El Salvador en su conjunto, sobre todo a nivel rural y comunitario. Y el segundo, crear alianzas y red en el país, para así llegar a otras formas de trabajo. Las alianzas que hemos conocido son Hades, ubicada en Santa Marta, Plataforma Global en Suchitoto y Aqua en Zaragoza. Hades es una organización que trabaja por el empoderamiento comunitario rural, garantizando la soberanía alimentaria y el derecho humano al agua. Es una organización que históricamente ha luchado contra la minería metálica por el gran impacto que tienen las comunidades rurales. Utiliza grandes cantidades de agua, la contamina, lo que deriva en problemas de salud, y hace que las comunidades se vean obligadas a desplazarse. El 11 de enero, poco después de que hubiéramos llegado al país, nos sorprendió la noticia de que habían detenido al director de la organización, junto a otras cuatro personas afines a Hades. Este caso nos ayuda a explicar cuál es el contexto político en el que se encuentra El Salvador ahora mismo. En 2019, Nayib Bukele fue electo presidente por mayoría absoluta. Desde entonces, magistrados y fiscales han sido destituidos por el gobierno. La inversión en fuerzas militares ha aumentado un 70%, el número de presos se ha doblado, y se han reportado unos 500 casos de vulneración a la libertad de expresión. Desde marzo de 2022, El Salvador se encuentra en régimen de excepción, un mecanismo legal que limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como a la asistencia de un abogado. Aún así, la población está contenta, ya que la violencia y la inseguridad en las calles se ha reducido notablemente. Las personas detenidas están siendo perseguidas por sus posturas políticas, en concreto en contra de la minería metálica que tiene grandes intereses económicos detrás. En esta situación, tuvimos que tomar la decisión sobre cómo encarar nuestra estancia de voluntariado. La persona con la que nos coordinábamos había sido detenida, podría haber más detenciones y era peligroso ir. Así que enfocamos nuestros esfuerzos en hacer difusión y denunciar el caso a nivel internacional. Pero continuemos con otras alianzas. ACWA fortalece los movimientos de base rural comunitarios para garantizar el derecho al agua y a una vida digna, pero trabaja en un alcance territorial diferente al de Hades. Desde su creación, ACWA trabaja con Ingeniería sin Fronteras. Se empezó haciendo diseños de sistemas de agua, construyendo pozos e instalando bombas y tuberías. Para escalar las soluciones, se diseñó un plan director para el abastecimiento de agua y saneamiento rural, primero por municipios y después por cuencas hidrográficas. Ahora, las líneas de los proyectos van encaradas al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias que administran los sistemas de agua y a la sensibilización sobre el derecho humano al agua. Aquí nos encontramos en la comunidad de San Antonio, en Comasagua. Estamos midiendo el caudal de la fuente de donde la comunidad se abastece. Empleamos un recipiente donde cabe un litro de agua y contamos los segundos que tardan en llenarse. Hacemos tres medidas y por último nos quedamos con la media. Cuando ya tenemos los datos, podemos compararlos con medidas que se realizaron en 2012 para ver cómo ha cambiado la disponibilidad de agua en los últimos años y ver así si la comunidad necesita construir un pozo para abastecerse también de las aguas subterráneas. En esta otra foto nos encontramos en Santa Adelaida, también en el municipio de Comasagua. Estamos identificando las problemáticas con las que la comunidad se encuentra, hablando con las personas referentes. Así podemos encontrar financiación y adecuarla a sus necesidades. Nos explicaron que la cooperativa agroalimentaria que formaron tiene deudas bancarias a causa de las malas cosechas. También nos describen cómo gestiona los residuos y las acciones de reforestación que están llevando a cabo para recuperar el suelo baldío. El cambio climático y los eventos extremos podrían empeorar la situación. Además, nos dicen que no hay un grupo específico que gestione el sistema de agua, por lo que es necesario crearlo y fortalecerlo. En otras comunidades hemos hecho un levantamiento de información utilizando una aplicación para realizar encuestas. Y hemos podido conocer y utilizar un software que utiliza las comunidades para administrar de forma más eficiente las lecturas de contadores y la facturación del agua. Por último, junto con la Universidad Don Bosco de El Salvador, hemos estructurado un posgrado que contiene información sobre la organización comunitaria rural para garantizar el derecho al agua, el diseño eficiente de los sistemas, la mejora económica a través de la generación fotovoltaica y la mejora de la gestión y administración de los sistemas a través de las tecnologías de la información y la telecomunicación. Todo esto con un enfoque transversal de derechos humanos e igualdad de género. ¡Eh! Pero no te vayas ahora aún que aún queda nuestra última alianza. Plataforma Global se dedica a capacitar a jóvenes en incidencia política. Nos presentaron al Comité de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social. Visitamos una comunidad, la radio comunitaria, el centro de salud y un sistema de bombeo solar instalado en una comunidad. Con ellos también hicimos un curso de legislación ambiental donde conocimos problemas ambientales que afectan a nivel nacional. Y eso es todo, amiguis. Si te ha motivado, puedes participar en el grupo de voluntariado o estar al tanto de las próximas convocatorias que salgan para viajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!